Para disfrutar de una buena lectura, es necesario tener una buena visión. Recuerda asistir al oftalmólogo con frecuencia. Ahora te recomendamos estos cinco libros para San Jordi. Si te gusta la novela policíaca, te recomiendo la divertidísima trilogía 1793. Si te gustan las historias de superación, no te puedes perder el libro Caminar sin punteras de Almudena Zid, donde ella explica cómo superó un mal momento de su vida gracias a los valores del deporte. A mí me ha gustado mucho la novela Ocho días de mayo. Relata los ocho días que cambiaron el rumbo del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Si te gustan las novelas históricas, no te la pierdas. Pues yo os quiero recomendar un libro que se escribió en 1967 de Desmond Morris, que es un tratado zoológico sobre el comportamiento humano y es bastante divertido e interesante. Aquí todos vienden. Si quieres leer un libro con un final totalmente sorpresa y giros inesperados, te recomiendo esta novela. Y si visitas nuestras clínicas, el Día Internacional del Libro, podrás llevarte un obsequio. ¡Feliz San Jordi!